Un cordial saludo, mi nombre es Germán Anthony, me dicen el paramédico que toca. Estamos aquí en esta ocasión, en la tienda Guitar Center en Formayer, Florida. Vamos a estar probando rapidito, ¿verdad? Las congas de G.E. Morales, el conguero percusionista puertorriqueño G.E. Morales, de la compañía Toca, pero la serie G.E. Morales. En este caso son tres timbas, tumbadora, conga y quinto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.